Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño, George. Esta es mamá Pig. Y este es papá Pig. Peppa Pig. El loro poli. Peppa y su familia han ido a visitar a los abuelitos Pig. ¡Abuelita Pig! ¡Abuelito Pig! ¡Abuelito! ¡Abuelita! ¡Hola, chiquitines! Pasad dentro. Tenemos una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Una mascota nueva. ¿A que no adivináis lo que es? ¿Dinosaurio? ¡No, George! ¡No! ¡No es un dinosaurio! ¡Venid a verlo! El abuelito y la abuelita Pig tienen un loro. Peppa, George, esta es nuestra mascota. Se llama Poli. Poli bonito. ¡Poli bonito! Soy un loro muy listo. ¡Ah! ¡Soy un loro muy listo! ¡Mamí! 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 ¿Por qué Poli repite todo lo que dice la abuelita? Es lo que hacen los loros. Fíjate bien. ¡Hola, Poli! ¡Hola, Poli! ¡Qué lorito tan lindo! ¡Qué lorito tan lindo! ¡Venid todos conmigo! ¡A merendar! Peppa, George, ¡vamos! ¡Hay tarta de chocolate! ¡Ya vamos, abuela! A Peppa y a George les encanta la tarta de chocolate. Pero hoy tienen prisa porque quieren jugar con el loro Poli. ¡Ya he acabado! ¡Qué chiquitines tan ruidosos! Abuela, por favor, ¿podemos levantarnos para ir a ver al loro Poli? ¿Seguro que os habéis terminado toda la tarta? ¡Ahora ya podéis! ¡Bien! George, dile algo a Poli. George es un poco tímido. ¡Hola! ¡Hola! Peppa y George se lo están pasando fenomenal jugando con el loro Poli. ¡Soy Peppa Pig! ¡Soy Peppa Pig! George, dile algo. Peppa y George juegan a ser loros. ¡Soy el loro Poli! ¡Soy el loro Poli! Peppa está pensando en algo más que decirle al loro Poli. ¡Soy un loro muy ruidoso! ¡Soy un loro muy ruidoso! Peppa, George, ¿habéis jugado con Poli? ¡Sí, abuelita! ¡Sí, abuelita! ¡Poli es un loro muy simpático! ¡Sí, abuelita! ¡Soy un loro muy listo! ¡Soy un loro muy ruidoso! ¡Soy un loro muy ruidoso! ¡Papá! ¡Oh, madre mía! ¡Papá! ¡Ja, ja, 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 ja! Voy a mover mi varita mágica y voy a convertirte en rana.